¡Aquí está! ¡Por fin! ¡El muchacho regre de Dios! ¡Aquí está el menos! ¡Le ve a ese elérgido! ¡Le ve a ese por el izquierdo! ¡Le ve a ese rayete! ¡Ahí está el remolino! ¡Tres, cuatrocientos espectaculares! ¡Concovicia! ¡Insiste por el lado izquierdo! ¡Le va a bajar! ¡No! ¡Le va a bajar! ¡Aquí está el freno! ¡Se acomoda! ¡Porque al menos! ¡Solito! ¡Toro y chilece! ¡Chilece y toro! ¡Le ha fricida ya! ¡Le ha descaminado cuando el reparo ya no existe! ¡Todo está atenuado, suavizado completamente! ¡Con la escuela y con manos! ¡Mejor que al menos! ¡Le llamando a este muchacho regre de Estelayo!